¿Qué digo yo? Como de todo, nada más que decir. Bueno, en primer lugar agradecerle a la gente del IDU, el más corto del IDU. Y bueno, después agradecerle a todos. En sí, eso es un logro de toda la comunidad. Digo de toda la comunidad porque fueron ustedes los que me pusieron en el lugar donde estoy. Y bueno, no me queda otra más que agradecerle. Bueno, felicitarle a las personas que fueron adjudicadas y a los demás que están esperando que tengan paciencia que tenemos 10 casas de institución pronto a terminar y que no vamos a dejar de luchar por nuestros derechos. El pueblo religió y bueno, acá vamos a estar presentes como todos los días. Y bueno, ahora invitamos a todos los gente para ir a abrir su casa y bueno, si sacaron las botas, puedo volver acá a poder hacer un buen día. Nada más que decirle agradecerle a todos. ¡Gracias!